Bueno, voy a contestar algunas dudas sobre endulzamientos. ¿Por qué tanto tiempo, Rodrigo? ¿Por qué tardan tanto los endulzamientos? ¿Por qué no son inmediatos? En realidad, cuando uno hace una magia, o un ritual mágico, o una magia mental, a través de una visualización, en el momento eso está llegando a la otra persona. Lo que sucede, que también hay que pensar en lo siguiente, ¿cuánto tiempo cuesta construir una relación? Quizá años de trabajo, meses. Una relación no se construye en cinco minutos. Y sin embargo, destruir una relación es muy fácil. Tú cometes uno o dos errores y puedes destruir el trabajo de años. Entonces, hay que entender que a veces las personas que buscan este tipo de ayuda han trabajado, han construido una relación, les ha costado mucho, han puesto mucha energía, pero se han cometido dos o tres errores. Entonces, se ha hecho un daño importante. Entonces, hay que volver otra vez a construir. Destruir es muy fácil. Construir es muy difícil. Requiere más tiempo, más energía, más voluntad y más sabiduría. Si usted quiere construir en cinco minutos la restauración de la pareja, probablemente la restauración no sea la adecuada o la reconexión no sea la adecuada. Más bien, usted se está apresurando por amor, por fe, por ansiedad, a dar por terminada la crisis, a intentarlo, pero la crisis va a seguir estando. La herida va a seguir estando. Esto es el, a ver si se entiende mejor, el caso típico de las mujeres que atrapan al marido en una infidelidad y ya les han sido infieles dos, tres, cuatro, cinco veces y siempre por temor a perderlo, por temor a hacer un proceso profundo de transformación, sanar la pareja, establecer realmente un respeto, un decir, bueno, hasta acá, no te permito más que vuelvas a ser infiel. Me voy a tomar un tiempo, me voy a alejar de ti. Entonces, en vez de hacer las cosas bien las personas, siguiendo con este ejemplo, las mujeres que tienden a perdonar en diez minutos una infidelidad, lo que hacen no es reconectarse y reparar y restaurar el daño en diez minutos. No, sino bloquear, dar por hecho de que hay que seguir adelante, ocultar lo que pasó, o hacer de cuenta en muchos casos que no pasó, como mucha gente que yo he visto que me dicen, Rodrigo, sé que mi pareja es infiel. Bueno, ¿y por qué no le decís nada? Pues tengo miedo de perderlo, tengo miedo de perderla. Hay miedo. Entonces, hago de cuenta que no pasó nada. O le montas un gran escándalo, la persona se desespera, entonces tú ahí, como te pidió perdón y te promete no volver a hacerlo, decides perdonarlo después de dos horas de discusión. En dos horas no se va a restaurar eso, sino que la persona, por supuesto que puede ser que te ame, que quiera hacer las cosas bien, pero a las semanas, a los meses, probablemente le vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué cosa? La infidelidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Construir una hermosa relación requiere tiempo, energía, voluntad, sabiduría. Y destruirla requiere nada más cinco minutos de tontería. Cinco minutos de error. Porque después un error trae otro, y un daño después trae otro daño. Y es muy fácil destruir. Es muy fácil destruir. Entonces, usted tiene que pensar que un entulzamiento es un intento de construir. O sea, usted hace la magia hoy, en este momento, y con esto le contesto específicamente a la chica que me pidió esta respuesta, eso llega a la otra persona. Pero eso no significa que porque está llegando en este momento el efecto del endulzamiento a la persona, en una hora, dos horas, se va a restaurar todo el daño causado en la relación. Sea por usted, sea por la otra persona, sea por los dos, sea por la brujería, sea por terceras personas, sea por el motivo que sea. No estoy discutiendo acá eso. Entonces, hay que saber tener paciencia. Cosa que no es fácil. Ahora, claro que yo he visto relaciones en donde se hace un endulzamiento y a la semana, a los tres días, todo funciona perfecto, maravilloso, y hay sanación. ¿Por qué? Porque ya la pareja venía trabajando durante semanas en la reconciliación, en los cambios interiores, había amor, había un determinado nivel de vibración alto. Hay mucha gente que se reconcilia en dos días, pero tiene un nivel de vibración bajo, entonces le sucede esto. Hace de cuenta que no pasó nada, se perdona, perdona a la pareja, se expresan a sí mismas el deseo de cambiar y que todo va a estar bien, y tres días después vuelven a estar como antes. Porque no hay un proceso de conciencia, de sanación, no hay evolución. Entonces, por más que tú tengas el amor y el deseo de hacer las cosas bien, vuelves a hacer las cosas mal. Con esto me refiero a que hay que darle tiempo a las cosas, y ese tiempo tiene que ser aprovechado en cambios dentro de uno. Entender a ver qué nos ha pasado que nos amamos tanto y parecemos dos enemigos hoy. Bueno, empiezo a hacer el endulzamiento hoy, le doy tiempo a las cosas, pero también tengo que entender por qué nos pasó lo que nos pasó y trabajar sobre eso. Si no, nos va a volver a pasar de nuevo. Espero que esta explicación pueda servir a las personas para entender el proceso del endulzamiento y de reconexión y de reconciliación entre dos personas. Al menos eso espero yo. Gracias.